Recibimos a Ignacio Rizzo. Nacho, ¿por qué se termina complicando sobre el final un partido que parecía totalmente controlado? Sí, tal cual, estaba totalmente controlado. Ellos buscaron ya más en el juego aéreo, no estaban encontrando las chances. Hasta que bueno, en un córner tuvieron la virtud de entrar bien y bueno, tenemos con la bronca que la verdad es que el partido estaba controlado. Estaba estratégicamente y manejando el juego, por más que ellos tengan la pelota ahí, nosotros estamos manejando bien el juego. Y hasta la jugada anterior al córner, el córner, no nos habían inquietado. ¿El arranque que tuvieron en el segundo tiempo fue clave para entender el desarrollo del complemento? Sí, sí. Ya en el primer tiempo generamos mismas situaciones claras de gol. Y sabíamos que en pelota quieta teníamos una fortaleza importante que había que llevarla a cabo. Y bueno, eso fue lo que marcó la diferencia. Y la verdad que hasta el final nos vamos como si hubiéramos perdido porque veníamos a mojar los tres puntos. Oscar Velo hablaba de una telaraña defensiva que impidió que se viera el buen juego de mitad de cancha hacia adelante de Wanders. Esa fue una de las claves que te deja más conforme, además teniendo en cuenta todos los cambios que hiciste de hombres y posicionales. Sí, hubo que cambiar sistema, todo, buscando lo mejor para el equipo. Y en minuto 35 buscamos meter esa línea de cinco con los tres por delante. Y la verdad que ahí se les complicaba a ellos. Ellos buscaban centro de distintos lados, pero no podían llegar a situaciones claras. Gracias, Nacho. Pase bien. Gracias, valoramos la palabra del Nacho Rizzo.